Esa mañana hubo inauguración del curso RAP para árbitros élite, refrescando, ¿qué diríamos, conocimiento o retroalimentándose? Sí, por supuesto, gracias por la oportunidad, por este espacio, ¿verdad? Y por atender el llamado, ustedes como prensa, la verdad que para nosotros es un privilegio, ¿verdad? El hecho de poder tener un curso en el cual podemos compartir, refrescar y adquirir nuevos conocimientos por parte de los instructores de FIFA, igualmente, tanto en lo que es la preparación técnica como física. La verdad que es muy importante aprovechar esta clase de cursos para poder estar constantemente actualizándonos en cuanto a los conocimientos de las reglas de juego, que es lo que aplicamos, ¿verdad?, durante los partidos. Muy importante para los árbitros élite. Sí, definitivamente es importante para lo que es la élite, igualmente, ¿verdad?, para los árbitros a nivel nacional, porque todos están aspirando a poder estar en la máxima categoría, que sería, ¿verdad?, optar a una escarapela. Entonces, es muy importante el conocimiento, porque aunque para todos es igual, todos podemos adquirir un buen desarrollo. ¿El que se efectúe en nuestro país es mayor importancia, porque pueden participar una enorme cantidad también de árbitros nuestros? Sí, por supuesto, siempre los árbitros internacionales son tomados en cuenta, pero de igual forma hay un número de árbitros que aún no son escarapelas FIFA, pero igualmente tienen la oportunidad de adquirir esta clase de conocimientos. Y, por supuesto, ¿verdad?, nuestro país ha venido siendo privilegiado en los últimos años, en el sentido de que aquí se pueden desarrollar esta clase de cursos, ya que no todos los países tienen la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos.